carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabara valladares tienes un vehículo o inmueble para vender véndelo directamente a través de carros ok autoridad automotriz hola amigos soy juan tabara valladares seo y fundador de carros ok puntocom hoy día en carros ok en vivo vamos a tocar un tema crucial que es muy importante para ustedes la depreciación vehicular la mayoría de las personas van al mercado de vehículos nuevos porque tienen la posibilidad algunos de comprarlo al contado otros de recibir financiamiento vehicular a través de cualquier entidad financiera ya sean bancos cooperativas financieras o lo que fuera en el mercado peruano incluso algunos hasta prestándose dinero de sus tarjetas quieren comprar un vehículo nuevo es rentable comprar un vehículo nuevo desde nuestro punto de vista y dadas las circunstancias de cómo está el mercado en perú la verdad que no carros ok siempre les ha recomendado a ustedes no por el hecho de que nosotros vendamos vehículos semi nuevos usados o usaditos no no es por eso carros ok siempre les ha recomendado que compren un vehículo de preferencia semi nuevo porque porque el valor comercial de cualquier vehículo se cae automáticamente antes de que ustedes reciban el vehículo incluso el vehículo pasa a matricularse se inscribe los registros públicos pero ese vehículo ya con la tarjeta de propiedad en la mano ya tiene una pérdida comercial porque ya se convirtió en vehículo de propietario de primer uso entonces cualquier persona que quiera comprar un vehículo tiene que pensarlo muy bien tiene que elegir la marca y el modelo que se deprecie menos pero cómo saber eso cuál es la marca cuál es el modelo que se deprecia menos porque en perú hay más de dos mil modelos de vehículos que se comercializan y hay n cantidades de de concesionarios y n cantidades de marcas que están distribuidas no solamente a nivel de lima sino a nivel nacional porque ahora a nivel nacional han crecido las tiendas o los concesionarios automotrices la mayoría de los empresarios han se han visto en la obligación de expandir sus operaciones comerciales al interior del país porque el mercado de lima todo el mundo se lo se lo arrebata prácticamente hay un efecto de sustitución hay un efecto de sustitución de marcas y la mayoría de las marcas están peleándose los clientes la fidelidad de la marca ya no es alta ahora salvo una que otra marca que guarda respeto hacia el cliente que tiene unos parámetros establecidos de muy buena atención de servicios post venta que no son caros y eso ayuda mucho para que la marca se posicione y se siga agarrando del primer lugar o el x lugar en el que se encuentre pero la mayoría de las marcas adolece de un buen sistema de post venta la post venta es pésima en la mayoría de las de las marcas porque los concesionarios no se prepararon para esos cambios que tuvo el mercado automotriz en perú en la década del 2000 se vendían como 12 mil vehículos al año ahora en perú se venden en promedio 150 mil vehículos fíjense ustedes que aún siendo poco ese nivel de ventas que tiene perú si nos comparamos por ejemplo con chile con argentina con méxico con brasil con colombia incluso esa ese nivel de ventas es pobrísimo nosotros estamos en un nivel muy 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 bajo de venta de vehículos nuevos pero ustedes vayan al mercado averigüen de la marca consulten o si desean ustedes tenemos una zona en nuestra tienda donde ustedes pueden llenar un formulario y ahí presentar su propuesta de asesoría queremos que quiero que me asesoren sobre qué vehículo quiero puedo comprar cuál es la marca y el modelo que se deprecia menos en cuál marca voy a perder menos porque después ustedes van a tener problemas el problema va a ser cuando ustedes quieran vender el carro el vehículo no sube de precio el vehículo usado el vehículo se cae de precio algunos vehículos de marcas en los vehículos nuevos las diferencias son mínimas pues en variaciones de precios porque ya los con una economía casi estandarizada a nivel internacional la inflación que tenemos es una inflación temporal es una inflación por efecto de la pandemia por efecto de la guerra que hay entre ucrania y rusia pero eso va a pasar y vamos a regresar a estándares de inflaciones de 23 por ciento que es lo que todos los bancos centrales se han establecido entonces los vehículos nuevos no van a subir de precio algunas marcas van a tener que seguir bajando sus precios para que puedan completar o cumplir la cifra de ventas que le pide su regional o que le pide la marca para poder seguir siendo representante de esa marca entonces tomen en cuenta amigos que la depreciación es fundamental consulten los ahí tienen ustedes nuestra zona está la de youtube donde ustedes pueden hacernos las consultas correspondientes pueden hacernos también las consultas al 998 24 39 23 o a través de nuestra tienda donde pueden ustedes comprar vender tasar valorizar solicitar asesoría personalizada para comprar o vender el vehículo que se deprecia menos para que sepan ustedes exactamente cuando deban vender y también para que puedan publicar sus productos y servicios cuando decidan venderlo los espero en otro programa más compren vendan tasen valoricen sus vehículos en la renovada tienda de carros ok suscríbase a este nuestro canal para que el sistema de youtube los notifique cuando emitamos nuevo contenido que los ayudará a tomar mejores decisiones carros ok el magasín automotriz llega con el auspicio de oligor integrante del grupo ganador mejor olivo parís dos mil veintiuno ah 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 Gracias por ver el video.